Él es Francisco. Francisco cocina elotes. A todos les encantan los elotes. Vengan a Frijoles a comer un elote, tacos, quesadillas, burritos, mariscos, habas frescas y más. Frijoles y Frescas, 7000 West Charleston y Tropicana y Rainbow. 7000 West Charleston y Tropicana y Rainbow. Frijoles y Frescas, un sabor que nunca has probado. Mis elotes son el número uno.